Las redes sociales se han convertido en la fuente principal de ventas y de comunicación para muchísimas empresas y es por eso que el día de hoy nos acompaña un joven emprendedor, conocedor de redes sociales y de marketing digital. Nos viene a platicar un poquito sobre las estrategias que ellos están trabajando ahorita para todas las micro y las pequeñas empresas. Y bueno, pues qué mejor que nos acompañe un joven que conoce de redes sociales y que conoce de tendencias. Muchísimo mejor, nos acompaña Carlos Flores. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Es todo un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Me lo ha encantado y maravillado. Excelente, muchísimas gracias. Carlos, tú nos vienes a platicar. Me comentabas que tienen una empresa de reciente creación que se llama Comunicare, que se dedica a marketing digital, redes sociales y comunicación organizacional. Cuéntanos qué es Comunicare, cuándo empezaron, estás súper joven. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia, Carlos? Bien, Comunicare nace gracias al apoyo de un compañero o colega comunicólogo también. Bien, empezamos hace un año y medio a tener trabajos de manera independiente, pero es ahora cuando decidimos consolidar la empresa, hacerlo un poco más formal, vaya. Y es así como nace Comunicare, lo que ofrecemos nosotros es de que queremos lograr más que una campaña de marketing social efectiva, es que tengas una comunicación, un canal de comunicación correcto entre lo que es la marca con lo que son los clientes. Es lo que nos estamos dedicando a este compañerito. Muy bien, ustedes vieron que había algo que a lo mejor se podía mejorar y dijeron, este es el momento de, es la oportunidad de cambiar un poquito sobre lo que ya está o lo que ya existe y buscar una manera de modificarlo un poco. Nos comentabas que ustedes no es una agencia como tal, son una empresa. Platíquenos, ¿cuál es el motivo por el cual ustedes no se consideran como una agencia específicamente? Mira, respetando el trabajo de otros colegas que tenemos como diseñadores, mercadólogos, vaya, nosotros queremos hacer un servicio un poco más completo. No queremos solo ofrecer el, claro, te diseño tu logotipo y con mucho gusto te creo la imagen de tu empresa, con mucho gusto te creo un flyer, te creo un diseño, lo subimos a redes sociales, pagamos un billete para que tenga alcance, sino lo que nosotros queremos es cumplir metas por medio de la comunicación direccionada. ¿A qué va esto? ¿De que tú quieres vender un programa de televisión? ¿Cuál es tu meta a lograr? Quiero que me vean 100 personas, quiero vender tanta cantidad de dinero en anuncios publicitarios en ese canal. Bien, nosotros te ayudamos a que logres esa meta. Más que un sueño muy guajiro de que hacerme conocer en un mar de información en redes sociales con competidores de otras marcas, de otros servicios, queremos que tengas metas específicas alcanzables y logrables. Excelente. Vamos a regresarnos un poquito. Para todas las microempresas o aquellas que todavía no han implementado o todavía se les complica la cuestión de las redes sociales, básicamente, ¿cómo pueden hacer estas empresas para no caer en este error? O sea, ¿cuáles serían los principales tips que tú les pudieras dar a esas empresas para decir, bueno, primero que nada, tienen que aperturar su fanpage y tienen que tener su logotipo y tienen que empezar a publicar, ¿no? Claro. ¿Qué contenidos publicar? ¿Cómo publicarlos? ¿En qué momento hay que invertir y en qué momento no? ¿Cómo hay que segmentar? Todas estas dudas, imaginémonos a alguien que acaba de abrir su empresa o que quiere iniciarla, bueno, pues, ¿cuáles serían esos tips o esos pasos a seguir que tú les pudieras recomendar a estas empresas? Muy bien, mira, de entrada, primero tendríamos que entender lo que es la historia de la red social, ¿sale? Comienzan en el 2013, en aquel entonces fue MySpace quien era el líder en el mundo digital, 17 años después, hoy 2020, ya dejó de existir. A lo mejor sí nos tocó a nosotros no publicar o algo, pero ya dejó de existir. ¿Cuál fue la diferencia? En el 2003 se calculaba que eran 10 millones de usuarios. Hoy, en el 2020, se afirma, no se calcula, se afirma que son más de 2 mil millones de usuarios. Y inicialmente una red social no se planeó para vender. Como bien lo dicen, la red social lo que buscaba era interactuar por medio de un ordenador. Pero vaya, toda sociedad, si no existe comercio, esa sociedad va a dejar de existir, ¿sale? Es por eso que se empieza a implementar ese comercio digital. Más o menos en el 2010 es cuando empezamos a ver, no los primeros casos, sino los casos ya consolidados de lo que es la venta por internet o el comercio digital. Es cuando empezamos a ver los primeros carritos electrónicos o los carritos digitales. Es que ya no tienes que ir a la tienda, sino llenas tu carrito, haces el método de pago y ya se arreglan en la entrega o tú vas a recogerlo, pero ya se empieza a ver ese comercio. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando uno es emprendedor, dice de que, ah, sí, claro, voy a crear mi fanpage porque ya tengo mi logotipo muy bonito y ya, que lleguen las compras y yo ya quiero vender. Y que la gente me busque, me encuentre y me dé like, ¿no? O sea, ahí tengo tantos likes ya. Ajá, y la gente no dimensiona o no separa esa parte de que cree que por ser un influencer en internet vas a vender en una empresa física y no siempre funciona así. Yo les pregunto a los clientes que eso nos acercan a nosotros, bien, ¿usted qué es lo que quiere lograr? ¿Quiere lograr 20 mil likes o quiere lograr 20 mil pesos en ventas brutas? ¿Cuál es el interés que ustedes tienen? Es el principal consejo que les podría dar. Número uno, enfócate en que la red social, si bien no se creó para comercializar, es una muy buena herramienta para generar un canal de comunicación para tus clientes y, ¿por qué no? Adaptarlo a nuevos clientes que no has tenido, que ellos te puedan conocer por esa red social. Que te ubiquen en este mundo digital, ¿no? Y que sepan que existes y que te puedan encontrar en tal lugar y que ofreces tales servicios. A lo mejor yo estoy cerrando una venta, pero empiezas a... Te empiezas a dar a conocer. A dar a conocer y a tener presencia en marca. Sí, claro. Ese sería como que de entrada, ¿sí? Lo siguiente sería de que una buena publicación, si bien no puedes, por estar iniciando un emprendedurismo, no puedes invertir en un comunicólogo, en un mercadólogo o en alguien que te pueda hacer el trabajo de una campaña digital, les podría aconsejar que todas las publicaciones que hagas respondan cinco preguntas básicas. ¿Qué es el qué? ¿El cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Y para qué? Vamos a desglosarlas de una en una. Primero, ¿qué? ¿Qué es lo que vendes? Sale mucha gente cuando hacemos una empresa, y me pasa mucho con la gente que quiere vender comida, que dicen, es que mi producto es para todos, porque todos comemos. Ajá. Y ciertamente, es una necesidad básica. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando lo que estás vendiendo no son burritos de hielera, sino que quieres vender algo muy exótico, como tacos de caviar, y te preguntas, bien, ¿quién lo va a costear? Así es. Entonces, ya no solo se... ¿Quién tiene la capacidad y se tiene que comprar? Entonces, no se trata de que todo el mundo puede utilizar mi producto, sino realmente, ¿quién puede hacer ese intercambio monetario? Por lo que tú ofreces. No, y aunque sean unos burritos de canasta, también tienes una segmentación de mercado, porque te pones en un lugar, y no va a poder llegar todo Chihuahua a comprarte en ese lugar. O sea, estás segmentado geográficamente, pues también ahí tenemos una segmentación, aunque sean unos burritos. De igual manera, tenemos niños pequeños, que a lo mejor no consumen burritos. Entonces, o adultos mayores que no puedan también consumir. Entonces, empezamos a reducir ese segmento de mercado. Claro, pues esa misma segmentación que funciona en un lugar físico, funciona en las redes sociales. No podemos ofertarle todo lo que tenemos a esos dos mil millones de usuarios que hay hoy en día. ¿Qué es lo que tendrían que cuidar muchos? De que, ok, son dos mil millones, pero vamos a siendo sinceros, ¿a cuánta gente esos dos mil millones puedes atender? Exactamente. O sea, ya llegaste a esos dos mil millones, hiciste una inversión millonaria para llegar a esos dos mil millones, y en el caso muy bueno, que esos dos mil millones se digan de que te quiero comprar. Tiene la capacidad. O sea, ¿cuál es la lista de espera que va a haber para poder atender a esa gente? Así es. Entonces, entiendo que cuando uno quiere emprender un negocio, las redes sociales es un mar muy, muy abierto de posibilidades, porque sí lo es. Pero, pues, lo que siempre aconsejamos es de que no te avientes al agua sin salvavidas. Métete de poquito en poquito, ven inundando, acostúmbrate a ello. Ya una vez que respondes, ¿qué es lo que vendes? Entonces, ya tengo segmentado mi producto y para quién va. Vamos a hablar de cómo es que lo vendes. Es importante que tu cliente conozca, sobre todo en internet, cómo va a recibir su producto. O sea, si tú vas a comer en un restaurante fijo, ya sabes de que si empieza una hamburguesa, te va a venir en una cajita, o va a venir en tu charola, en tu platito, en tu potito. Sí, o sea, ya tienes una idea de lo que va a pasar. Pero cuando compras en internet, no lo sabes. Entonces, sí es importante que tu cliente conozca cómo va a llegar su producto. Si va a comprar unos tenis contigo por internet, en qué caja van a venir envueltas. No se trata de que tengas una envase bonita, sino que el cliente sepa. Porque cuando no das a entender las cosas, generas expectativa. Ok. Entonces, si yo tengo una imagen muy bonita de mis tenis, y si tengo algo muy bien puesto en mis redes sociales, pero llega envuelta en una bolsa con periódico, nomás envuelta en té, y así sobre eso ha escrito tu nombre. Te quedas como quiera. ¿Qué es esto? ¿Y qué será? Ay, es una amenaza. Es lo que pedí. Sí, claro. ¿O de qué se trata? Eso es importante que lo des a conocer. ¿Cómo es que tu producto va a llegar a las manos de tu cliente? Y también pudiéramos ahí agregar, no sé, yo pensando en tener esa comunicación de decir, oye, tienes que venir por la tienda, hay que recogerlo en tal punto, te lo voy a dejar en tu domicilio a tantos días, o a tales horas, porque, bueno, al menos yo he visto que me han comentado, no, es que yo quise comprar por internet, pero pues resulta que yo pensé que me iban a llegar a mi casa, y nada, que tenía que llegar a sucursal, y pues mi dióquice, entonces, a lo mejor hay que ser muy claros, ¿no?, también en esa parte. Sí, y eso es muy importante, Lisa, porque en internet es un quest moral demasiado estricto, ¿sale? No puedes quedar mal ni por segundos. No, es la gente más dura, más rígida, son los compradores que por el mínimo detallito, vaya, ya se echa a perder el aviento, se perdió la relación con tu cliente. Es muy importante esto que señalas, ¿cómo se lo vas a entregar? ¿Va a ser por paquetería? Incluso si es por paquetería, ¿qué mensajería lo va a mandar? Si vas a contratar un servicio externo, si tú tienes tu propio repartidor. Fíjate, por eso normalmente los servicios de comida digitales, te avisan, Carlos Flores llega con tu comida, en un carro rojo, con matrícula tal, marca tal. ¿Por qué? Porque ya cuando veas pasar el carro, vas a sentir, ¡ay, ya viene mi comida! Y haces esa sensación... Y aparte te da seguridad, ¿no? Por los tiempos actuales en los que vivimos. Sí, no te puedes arriesgar tanto. Así es. Sí, esa tranquilidad a tus clientes lo van a agradecer inmensamente. Es algo que les va a dar la confianza de seguir comprándote por medio de una herramienta digital. Porque siempre va a haber una primera barrera que romper, que es el, ¡híjala! Es que tengo que dejar mi tarjeta o tengo que hacer el depósito y como no es algo inmediato de que págame te doy, sino espérate tantito en lo que llego, además, puede generar una cierta incertidumbre. O sea, el de, ¡híjole! ¿Llegará? O no irá a llegar, eso lo va a llevar el repartidor o cosas así, ¿no? Claro. Parte de la incertidumbre inicial que fue con los restauranteros, ¿no? ¿Irá llegando el pedido? Y si no, o si les hacen algo en el camino, entonces, hay que ver como un cliente, como si fuera un niño que quiera aprender a andar en bicicleta, pero no lo puedes soltar así a, ¡ah, ya me compraste! ¡Órale, vámonos y debajaditas y sin frenos! Pues no, si tienes que darle una dirección, un acompañamiento, una calidez muy, muy cercana. ¿Sí? Después, hay que responder el dónde. ¿Dónde es que lo vendes? Hay mucha gente que me dice, ¡oye, es que yo quiero tener más de dos mil seguidores en la semana! Muy bien, te logro la meta, pero los seguidores que ahora tienes son de China. ¿Y en qué te va a ayudar? O a lo que luego decimos, es que son puros bots, ¿no? O sea, es gente de otros lados del mundo. ¿Y en qué te van a comprar? Si tienes que tener muy bien segmentado el dónde te vas a anunciar el espacio virtual, por ponerlo así, ¿a quién le va a llegar tu anuncio? Incluso sin irnos muy lejos. La república es algo muy grande. Si yo estoy vendiendo mis tenis aquí en la ciudad como un producto local y de repente llegan mis anuncios a Oaxaca, a Chiapas, que dices, ¡ah, qué chido! Y a lo mejor alguien me va a pedir. Pero, pues, no se trata de que te metas en problemas, en que tengas que resolver ahora, ¡híjola! ¿y ahora cómo los voy a mandar para allá? Ahora es la mensajería más cara por la distancia, eso se involucra, que es un costo más para el cliente, lo voy a absorber yo. Así es. Y reduces la utilidad que tú tenías contemplada. Entonces, toda la planeación que tú tenías para esa venta, pues, cambia totalmente. Ya se desmoronó. Ya cambió y te puedes llevar a la triste sorpresa que ya no ganaste lo que querías ganar. Claro. Y no nos vamos muy lejos. Bueno, a mí me ha pasado que en ventas de Facebook o así informales que no ponen de dónde son y a lo mejor están en Delicias, en Cuauhtémoc, en la Sierra, cosas así. Y, ¡ah, no, sí, qué padre! ¡Ah, no, pero yo estoy acá! Y lo... ¡Ah, es que yo estoy acá en... En otro municipio! En otro municipio, en otro lado, y dices tú, no, pues no, o sea... Y ya estabas con la emoción de que ya lo encontré porque era lo que quería, era el precio que estoy dispuesto a pagar. Y se batalla, o sea, para encontrar un vendedor, perdón, un comprador y luego que a la hora de la hora no lo puedas vender porque está lejos y no supiste cómo... Segmentar. Así es. En vez de decir de que únicamente anúnciame a 10 kilómetros a la redonda, no en Chihuahua, pero Chihuahua también es algo muy grande. Claro, pues eso le ha estado muy, muy grande. No, es el más grande. Pero es tener muy claro en dónde, en dónde te vas a estar anunciando. La cuarta, muy importante es a quién te anuncias. Se relaciona mucho con el qué, lo hablábamos en el qué, que no le puedes ofrecer todo a medio mundo. Es tener muy bien en claro y es lo padre de las redes sociales, de que si quieres venderle a jóvenes de 24 años con camisa blanca y pantalón de mezclilla azul marino, ellos se encargan de encontrarte a esa gente. Ok. Entonces, redes sociales es como el genio de la lámpara. Concede deseos muy padres, pero si no eres específico, ya valiste. Ok. Porque ya en el mismo ejemplo, jóvenes de 24 con camisa blanca y pantalones azules, muy bien, pero de Colombia. Es como que no, yo los quería de chihuahua a chihuahua. Así es. Y para ser más específico de la zona centro o para ser más específico en este perímetro de una universidad específica. Ok. Carlos, vamos a dar un pasito atrás. ¿Dónde puede la gente segmentar y hacer toda esta parte específica que nos comentas de la venta? ¿En qué parte de Facebook vamos a decirlo y luego nos vamos a Instagram, por ejemplo? Ok. Mira, Facebook ya creó, bueno, casi todas las empresas que son de Facebook tienen su marketplace o su lugar para poder hacer negocios. Ok. ¿Cómo funciona acá? Independientemente si tú quieras una página o un perfil... ¿Como personal? Sí, personal. No importa. A la hora que tú ofertas un servicio, ese servicio se va a publicar en marketplace. Ok. Y es ahí que te van a pedir hasta... Son unos pan de dioses porque te piden los datos básicos. ¿Qué es el precio? ¿Dónde lo vas a entregar? Descripción del producto, calidad del producto, si es nuevo usado, si es usado en qué condiciones está, si ya es para pedacería o si se puede reparar o no. Te da a seguir todos los pasos a... El seguimiento. ¿Cuál es el consejo primordial? Llénalos. O sea, no pongas precio, 1, 2, 3. Precio o inbox. Calidad del producto, descripción del producto, Z, 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 Z. Llénalo todo porque al final de cuentas es un anuncio gratuito que te está regalando Facebook donde ya te responde las cinco preguntas. Así es. ¿Y si lo quieres hacer desde tu fanpage? Funciona exactamente igual porque cuando tú creas el anuncio o el servicio que quieres ofertar, el algoritmo de Facebook me dice, de acá, ok, esto es un producto, vamos a meterlo a Marketplace, ya lo único que va a pasar es de que las personas que sean administradoras de esa página van a tener que estar al pendiente de porque no te llega el mensaje directamente a ti. Ok. Le llega a tu página. O sea, sería como que el único paso a seguir de que tienes que estar más atento. Claro. Y saber identificarlo, ¿no? Y si no es un producto como tal y si es, por ejemplo, un anuncio de un servicio que se quiere ofrecer, este, no sé, ah, pues yo tengo un diseño donde quiero nada más ofrecerlo, que la gente me conozca que yo vendo tacos en tal lugar. Ah, ok, mira, ahí lo que normalmente nosotros sugerimos es de que no le destines solo a Facebook la responsabilidad de que te den a conocer. Cuando se trata de un servicio como tal, lo más idóneo sería de que a la cartera de clientes que seguramente ya tienes, aunque sean cinco personas, los invites a interactuar con la publicación que vas a hacer. Por ejemplo, en el servicio para eventos de tacos. Oigan, tú eres mi cliente, ya tenemos cierta relación, pues no de amistad, pero sí de... ¿Comercial? Ajá, comercial, tranquila. Mire, le invito porque, pues como seas cliente distinguida, hicimos esta publicación donde hasta pedir el favor de ayudarle a compartirlo con que empieces con cinco personas fuera de la red. Sí. Es una muy buena estrategia para que la gente que está en la red diga de que, ah, caray, hay gente real interactuando en este asunto. Sí, por eso te digo, mucha gente cree que únicamente se trata de pago para que tenga mayor alcance de la publicación. Sí sirve, pero el chiste es que se vea algo real. Claro, y aparte te ayuda a generar también este mayor alcance, ¿no? O sea, el algoritmo de Facebook detecta que a la gente le está interesando y te permite llegar a más personas. Claro, porque no es lo mismo que porque me llega un anuncio, me gusta y lo comparto, a que tú digas de que, oigan, prueben estos tacos y están muy ricos. Así es. cambia el mensaje, aunque sea el mismo diseño, la misma preparación, cambia mucho el que lo comparta alguien más. Entonces, ahí sí es importante que al menos te hagas de tu cartera de clientes que ya tengas, los aprovechas para que los invites a interactuar a la página. Hace poco me tocó con una persona que hace webinar sobre prevención en el trabajo, ahora con la normalidad que estamos manejando. Sí. Él encarga tarea donde pone ejemplos de riesgos psicosociales y vayan, y él lo publica en su fanpage de donde está ofreciendo su webinar, el servicio de webinar y la gente publica la tarea en esa publicación. ¿Qué es lo que hizo este genio? O sea, él en un público de 36 personas, tiene a 36 personas que necesitan una calificación por un curso. Interactuando. Interactuando en una página web. Así es. Y ya es gente que yo no estoy en ese curso, que yo no estoy en ese taller, me llega de que oye, hay 36 personas que están hablando sobre esta página, pero contenido real, no nomás jajaja, primer comentario, jajaja, puntito, ah, puntito, comentar, compartir, no, sino que son ejemplos muy fundamentados y él no gastó nada, al contrario, le están pagando para poder hacer eso. Entonces, podríamos llamarlos como tipos socios comerciales, ¿no? Claro, y ese cariño te lo ganas cuando atiendes a tu cliente de manera real, pues con mucho gusto y mucha confianza te va a recomendar. Claro. Entonces, no solo se trata de dejar que las redes sociales anden por sí solas, y trabajen solas porque, pues, en final de cuentas, para eso hay que administrar una red. Así es, necesitas a una persona real trabajando detrás de ese escritor. Siempre lo vas a necesitar. Ok, perfecto. Y la última pregunta que hay que responder es el ¿para qué? ¿Para qué sirve tu producto o tu servicio? Porque es bien triste, hablábamos un poquito atrás que es un juez muy, muy estricto de internet. Ahora, imagínate de que tú me ofrecías el micrófono, yo lo compro porque se me hizo bonito, se me hizo atractivo, pero como no leí la descripción o no hablo en la descripción, resulta que no me funcionó. Para lo que tú querías o pensabas que... Ajá, en lo que yo me imaginé que yo lo quería no me funcionó. ¿En qué momento yo como cliente voy a reconocer que yo hice una mala compra? No va a pasar. ¿Qué sí va a pasar? No le compré en la lista de micrófonos porque los micrófonos de ella no sirven. No sirven. Y es de que no, espérate. No es que no sirva, pero no sirven para lo que tú quieres. Así es. Es importante que describas para qué sirve tu producto. ¿Por qué? Porque puedes perder clientes de manera muy rápida con una mala recomendación que alguien se tope sobre todo en tu red social porque no se van a quejar ni en donde nadie los oiga. Si me voy a quejar, voy a quejarme en donde todo el mundo me vea y en donde me van a escuchar. Bien, pues en el lugar donde lo compren. Claro. serían como que las cinco preguntas que tienes que responder. Los ejercicios que hacemos también es de que ok, si intentas responder las cinco preguntas pero se te alargó mucho el texto, más de seis párrafos, ya es demasiado largo para una anuncia. Y no, la gente no lo va a ver probablemente. Sí, ya no lo va a ver. Intenta empezando respondiendo al menos tres preguntas de poquito en poquito. Vete profesionalizando. O a lo mejor y buscar la manera de incluso de generar como cierta incógnita para que la gente pregunte y la gente interactúe dentro de tu publicación que no pudiera llegar a su proceso. Sí, es el chiste de ir jugando de poquito en poquito. Si lo van a hacer solos es un proceso, no se trata de la noche a la mañana soy un mercadólogo, me metí a un curso que vi en línea y ya tengo mi certificado de mi curso en línea. No, no funciona así. Es como todo, practicarlo. Tienes que practicar haciendo prueba y error. Si no puedo responder las cinco preguntas de golpe, no te apures, no te presiones. Empieza por responder tres y ya después hace esa incógnita, hace que la gente se sienta interesada en preguntar de qué, ah, caray. Y de verdad sí sirve para eso y no solo para eso, sirve para esto y más y ya, es una interacción más real. Así es. Entonces repetimos las cinco preguntas es qué, cómo, dónde, quién y para quién. Sí, para qué, para qué. O para quién también, pero son esas cinco preguntas que son necesarios responder a la hora de que te anuncias. Ok. Si no respondes al menos la mitad, es un anuncio que no te va a ayudar. Porque no está diciendo prácticamente nada. Ajá, y la gente que adquiere el producto muy seguramente va a caer como que, híjola, no era lo que yo quería que iba a hacer. Ok. Entonces lo que queremos es tener clientes leales futuros, ¿no? O sea, que regresen y que vuelvan a contar o que me recomienden con otras personas para hacer crecer esa comunidad que yo quiero. Claro, es lo importante porque, volvemos al ejemplo de los dos mil millones de usuarios, ¿de qué te sirve que todos te compren al menos una vez a que al menos tengas 100 clientes leales que te compren tres veces a la semana? Ya son 300 a la semana, ya son 1.200 al mes. Entonces, eso cambia el dinamismo, le da algo real a tu empresa. Así que es una empresa real y sobre todo rentable. Muy bien. Y después, lo que le sugerimos mucho también o lo que procuramos guiarnos es que definan qué es lo que quieres contra lo que realmente necesitas. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Mucha gente nos dice, claro que sí, yo quiero darla a conocer en todo México porque tengo la capacidad de exportar a todo México, puedo sortir supermercados, no tengo problema en ello. Pero bien, si eso es lo que quieres lograr, realmente lo tienes que comparar con qué es lo que necesitas. ¿Por qué quieres llegar a tanta gente? Nada, es que quiero sacar a la venta este producto que su principal función es sentir el empoderamiento por ser mexicanos. Ok, muy bien. Entonces, por eso necesitas abarcar toda la República Mexicana. Muy bien. No solo se trata de que puedas llegarlo o puedas cubrir esa necesidad, que puedas cubrir la demanda que te puedan ofertar, sino que realmente identifiques qué es lo que vas a necesitar. Si ya imprimí 100 micrófonos tricolores con el estampado de la bandera y ya los tengo listos para vender, ya mi meta no es hacernos llegar, mi meta es venderlos. Claro. ¿Qué va a pasar si no los vendes? Pues ya perdiste. Así es. Y eso pasa mucho, sobre todo aquí en la ciudad de Chihuahua. Ahora con la contingencia que tristemente se perdieron tantos empleos, mucha gente decidió hacer, voy a vender, voy a hacer una pollisa bajo pedido, o voy a hacer un evento de hamburguesas para tener algo de ingresos, o sea, para tener algo de ingresos y compran 500 hamburguesas pero vendieron 50. Híjole, pues ya te endeudaste con el material de 450 porque tú decías de que, ah, pues es que no va a haber problema fácil, conozco 500 gentes, al menos 50 y esas 50 conocen otras 10 y con eso hacemos 500 personas. Pero no, no funciona así. No siempre es así. Entonces, ¿qué pasó en ese ejemplo? La gente hizo una campaña de acuerdo a la expectativa pero no bajo una meta. Se les olvidó de que la meta es lograr 500 hamburguesas, no llegar el anuncio a 500 personas. Claro. Sí, esa es la diferencia que los clientes normalmente no ven a la hora de querer contratar un paquete de marketing digital. Ok. Creen que, es que si entre más personas me vean, más me van a comprar. Pues, no es cierto. No necesariamente. Sí, es como un ejemplo muy significativo. Coca-Cola versus Pepsi. Si ves en, normalmente están uno al lado del otro los refrigeradores. ¿Cuál está más vacío? Normalmente es el de Coca-Cola porque predomina la marca. Así es. Pero, no es de que no vean el refrigerador de Pepsi. Algo está haciendo para que la gente lo quiera comprar. Así es. Es lo importante que la gente conozca. No solo se trata que te volteen a ver. No se trata de que la gente sepa quién eres y dónde estás ubicado. Sino que la gente realmente interactúe. Así como quieres que interactúen en tu red social, procura que interactúen de manera real. esa es la principal meta que tendría que tener todo emprendedor a la hora de hacer una campaña de marketing digital. Ok. Sería como que lo más principal. Y por último, el último consejo que les podría dar es el que estén tengan muy bien definido que una campaña de publicidad y de marketing digital cuesta. Va a tener un costo. Sale por muy alto o muy pequeño. No hay problema. No se trata que tengas que invertir millones. Hay anuncios muy buenos y muy baratos de 150 pesos. Muy accesibles. Pero sí sería bueno que te pongas a pensar cuántas empresas no están contratando ese servicio. Ese mismo servicio. Sí, entonces, ok, si todos estamos usando el mismo servicio, ¿qué te hace a ti diferente? ¿Qué es lo que te hace a ti especial? Es ahí donde no se trata de solo gastar, gastar y gastar dinero. Mucha gente cree que es que no tengo dinero, no puedo iniciar mi proyecto, no puedo iniciar mi empresa porque no tengo capital. No siempre se trata de capital. O sea, a veces nomás necesitas tener una cantidad de productos o servicios a vender, tener definido cuál es tu capacidad y sobrevivir trabajando. Ok. Va a llegar el momento donde tu misma venta te va a rebasar. Fíjate, nosotros empezábamos vendiendo alrededor de tres paquetes mensuales de publicidad. Ok. Empecé yo solo, así iba, tranquilo, sin problemas. Oye, un cuarto, un quinto, pues, ¿a quién le voy a quedar mal? No, ya mejor traemos porque estabas tú solo y el tiempo ya no era suficiente, o sea, ya no te alcanzaba. O sea, hay que buscar. Metemos a más manos y ahora sí, pues ya podemos hacer tres y tres. Ya duplicamos el ritmo de producción. Así es la oferta. pero que también duplicamos el ingreso. Ok. ¿Sale? Es lo importante que tiene, es lo que les decía, métanse de poquito en poquito en el mundo del e-commerce y no se quieran aventar de clavado derecho porque van a dar un panzazo que va a arder y va a doler muy feo. Así es. Entonces vamos haciendo realistas. Tu empresa, tu marca, ¿qué es lo que puede ofrecer actualmente? Y si lo que tienes actualmente lo quieres aumentar, aumentar la capacidad, veamos cuál es la capacidad real. Muchas empresas nos dicen, oigan, es que yo quiero vender más servicios de banquetes. Muy bien, ¿cuántos tienes al mes? Ya tengo 20 servicios al mes. Ok, y si hacemos 10 más, híjole, es que no me va a alcanzar el tiempo, es que no voy a poder, tendré que comprar otra camioneta para poder llevar las cosas, otra cocina para poder preparar el banquete. Entonces, ¿por qué quieres vender más si ya excede tu capacidad? Claro. Sí, y es esa parte donde tienes que entender que si vas a invertirle a tener más ingresos, a tenerle una campaña de publicidad muy exitosa para manejarte en redes sociales, tienes que aumentar también tu línea de producción y tu cantidad de demanda que puedas cubrir. Así es, tiene que ser un equilibrio, ¿no? O sea, tenemos que buscar ese equilibrio de sí, vamos a aumentar las ventas, pero también hay que aumentar la producción y luego hay que analizar las finanzas y ver realmente cuánta capacidad económica tienes ahorita para invertir, que si necesitas un horno, que si necesitas más material, que si necesitas equipo, y una vez que lo tengas, bueno, ahora vamos a ver el capital humano, tienes la gente necesaria para poder trabajarlo, entonces, es hacer todo un plan. A veces, decir, vamos a hacer un plan que equilibre todo esto, suena como muy complejo o a lo mejor y nos da miedo hacerlo porque no estamos acostumbrados, queremos que las cosas se vayan dando por sí solas, entonces a veces las cosas no se dan por sí solas, hay que planearlas y entre más planeas y entre más fugas puedas tapar dentro de tu proceso, pues yo creo que es mejor el resultado que puedes tener y a mí me gusta mucho esta parte que tú comentas de lo que es el marketing digital complementado con tu oferta, con tu capacidad de producción y de oferta porque, bueno, adicional, yo les comento rápidamente, la familia de Carlos tienen varios emprendimientos, tienen varios negocios, entonces esto complementa muy padre la parte de la estrategia del marketing digital porque conocen la parte digital pero también conocen la parte operativa y empresarial, entonces es ahí donde hay que hacer un match y empezar a entender y empezar a a buscar conocer todos esos conceptos de emprendimiento y de negocios y de modelos de negocios que a veces los desconocemos pero ahí están y no son difíciles de comprender únicamente es cuestión de analizarlos, investigarlos, aplicarlos, entonces me parece padrísimo el enfoque que ustedes les están dando realmente los jóvenes no me considero tan mija, verdad, pero somos jóvenes somos jóvenes pero 24 años trae ya pues otra visión que a lo mejor y las otras generaciones a lo mejor no estamos viendo en este momento pero que padre Carlos que padre ese enfoque que ustedes les dan que bueno que si te agrade y pues bien si te sientes como bien con miento perdido perdido perdida a la hora de tener que hacer ese plan esa estrategia no te asustes acércate a un experto hay muchos en la ciudad y todos muy buenos hay gente muy capacitada aquí en la ciudad hay gente muy preparada muy creativa que te podrán orientar en el tema de planificación acércate con ellos y ellos te van a poner como que ok espérate no te me voles tanto vamos a poner pie en tierra hay que hablar que es lo que puedes ofertar como podemos aumentar tu capacidad ahora en redes sociales y no te ahogues en tu propio negocio así es porque no queremos darte una bendición para que te des gracias a final de cuentas es una herramienta muy útil las redes sociales pero mal manejadas puede llegar a ser un dolor si es un arma de doble filo así es si hay que tener algo de cuidado ahí claro Carlos si la gente tiene alguna duda o quisiera preguntarte algo o pedirte alguna asesoría o algo o pudiera comunicarse contigo claro con toda la confianza tanto a mi número personal o a mi correo electrónico en cualquiera de los dos ¿pudieras compartirnos tu correo electrónico o si ustedes manejan alguna página o cuando se puedan contactar con ustedes? el correo electrónico que usamos es comunicarechihuahua arroba jemmy.com es el correo electrónico jemmy.com ok que utilizamos nosotros con confianza nos pueden acercar igual pues estaríamos de la mano muy difíciles en la red de emprende si ustedes tienen algunos empresarios que tengan como que ese dolorcito esa pena en acercarse con alguien con mucho gusto los podemos orientar en esta temporada mucha gente decía es que el e-commerce adelantó 10 años no se adelantó nada ya existía el detalle el detalle es de que ahora lo tenemos que empezar a utilizar claro así no lo aprovechábamos ajá ya estaba no podemos decir que se adelantó 10 años la lluvia no ya ha estado ahí igual el e-commerce lleva más de 17 años funcionando las redes sociales llevan más de 17 años funcionando lo que sí es de que ahora por esta pandemia tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías y pues no es tan tarde están muy a tiempo para lograr ese cometido así es efectivamente todas estas situaciones en las que estamos viviendo actualmente pues vienen traen cambios pero son cambios buenos son cambios a los que teníamos a lo mejor que habernos adaptado anteriormente no lo habíamos hecho pero ahorita es momento de si ustedes tienen alguna duda les recuerdo que en la dirección de desarrollo económico y turístico estamos para apoyarles nos pueden encontrar en redes sociales como Emprende Chihuahua en Incubet Facebook y también todas estas cápsulas que estamos subiendo son específicamente para ustedes para traerles pues esta información de consejos tips si ustedes tienen alguna duda por favor coméntenos en nuestras publicaciones recuerden que Estación Emprende está tanto en podcast de Spotify en el canal de YouTube y pues a través de los Facebook que les acabo de comentar Incubet que es la incubadora del municipio de Chihuahua y Emprende Chihuahua que es la página de la red Emprende en donde invitamos a todos estos socios comerciales que pudiéramos comentar ahorita que les pudiéramos mencionar de esa manera rápidamente en donde todos estamos buscando la manera de apoyarles a ustedes de buscar soluciones y pues sobre todo de seguir apoyando a nuestra ciudad en esta parte de emprendimiento en esta parte de creación de negocios de crecimiento estamos en una situación muy vulnerable en la que todos debemos de tomarnos de la mano y tratar de salir adelante y de buscar esta reactivación económica a la cual es necesaria y fundamental empezar a impulsar les agradecemos muchísimo su tiempo Carlos muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias gracias a ustedes gobierno municipal agradece su presencia a una cápsula más de estación Emprende nos vemos en la próxima hasta luego el riesgo de contagio de tu casa gobierno municipal gracias a todos gracias a todos